¡Vamos! 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 ¡Ya vayamos! ¡Do una vovulta?! ¡G respuesta está aquí si eres una mano, Que manera de caer de que manera No me podré meterte si no es tu boca Tu boca gota de sangre en un libro No me podré meterte si no es tu boca Tu boca gota de sangre en un libro Si estás de conciencia sin perdido Cuando algún verso de mi dulce toca Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré vivir si no es tu boca Tu cuerpo puede ser tu boca Tu boca gota de sangre en un libro No me podré meterte si no es tu boca Tu cuerpo puede ser tu boca Tu boca gota de sangre en un libro 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 Soy tan feliz, daré un momento mi único Pero sigue me creyendo así con ese amor de otro mundo De mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida Para quererte por siempre Sígueme creyendo así, la vida es mi vida Y el ruido de quererte así hasta que me pruebe A mi única manera, la única que sé La única manera, la única manera que yo me prendía para ti Pero por solo tengo un gran semestre Pero con risa de jardín y primavera Voy a quererte, la gente Hasta que me quiera, y hasta que me pruebe De manera de llevarte, de manera de llanera La única forma, la única manera, la única manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!